Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe con Yate F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Ferrari que es para su otro coche Ferrari y hay que tener ojo con este exclusivo yate y bueno, su nombre es Gran Turismo Mediterránea y fue diseñado siguiendo el estilo de diseño de la marca Ferrari pese a ser un yate de lujo, de momento solamente un concept que hasta alguna persona adinerada fanática de Ferrari quisiera transformarla en realidad y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, su creador es el diseñador Pierre Paolo Lazzarini que ya tiene acostumbrado y enganchado a sus extravagantes pero espectaculares creaciones de todo tipo con o sin ruedas para rodar, navegar o volar, no es una de las creaciones más lujosas y demesuradas de Lazzarini pero el que fue denominado como el Ferrari del mar tiene un innegable atractivo y sobre todo cuando se conocen algunos de sus detalles lo primero es que no es tan grande, tiene como largo 27 metros, como alto tiene 6,3 y como ancho tiene 6,7 el color elegido para dar vida a su casco hecho con fibra de carbono es el roso Corsa y el emblema de la marca Ferrari aparece en la proa bueno, la silueta realmente espectacular y se aparta los códigos habituales de los yates porque su diseñador quiso dar forma al concepto Gran Turismo del Mar combinando prestaciones por encima de lo habitual en un yate de este tipo y una comodidad con gran lujo posee dos puertas laterales tipo ala de gaviota que pueden permanecer abiertas hasta una velocidad de 35 nudos lo que equivale a 65 kilómetros por hora aunque la velocidad máxima que puede alcanzar el Gran Turismo Mediterránea es exactamente el doble 70 nudos lo que equivale a 130 kilómetros por hora a una velocidad completamente elevada está profulsado por tres motores de origen MAN tipo B12, una transmisión ARNESON y un profulsor central HAMILTON JET pero el secreto para conseguir una velocidad tan alta y mantener la comodidad de los pasajeros es un ala que se despliega debajo del casco y que eleva la proa por encima de la línea de flotación para reducir la asistencia y proporcionar una extraordinaria comodidad incluso posee un sistema escape múltiple que recuerda al de cualquier coche deportivo de la marca automotriz de Maranello el primer, el puesto a mando es un verdadero cockpit tanto por el diseño de la instrumentación y los controles como por dos asientos tipo bucket tapizados con cuero blanco poseyendo la bandera italiana el Ferrari del mar dispone un alojamiento de lujo para cuatro personas y tres miembros de la tripulación los ocupantes disponen dos camarotes en la cubierta principal y en la inferior mientras que los tripulantes se alojan en los camarotes el de la parte inferior dispone de un salón con un par de sofás detrás de la cabina el capitán y un comedor en la cubierta principal pero lo más curioso de este gran turismo de este gran turismo mediterránea está en la popa que puede que se puede configurar a gusto del mismo dueño aquí se encuentra una amplia plataforma que puede ser una clásica terraza para tomar el sol o un comedor exterior o un garage para aparcar un Ferrari modelo SF90 Stradale o cualquier otro coche de la marca automotriz de Maranelo esta plataforma está motorizada y sale fuera de casco para dejar o recoger a su invitado de cuatro ruedas algo que seguro que se va a transformar en el espectáculo en cualquiera de las marinas más lujosas del planeta y bueno, este concept aún no posee precio y solo podrá hacerse realidad si existe un inversor dispuesto a pagar una tan exclusiva creación algo que sí sucedió con otro diseño de la Sarin y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!